¡Ja! ¡El reporterito! ¡Ay, hola, amiguito de Rapze! Les cuento, como este es su canal preferido, Cristo Visión, que vino hasta por estos lares del Valle del Cauca, pues yo me aproveché la avenida y me metí en la maleta. ¡Ahí vienen! Estoy en Guadalajara de Buga, esto es en el Valle del Cauca, para mostrarles un amiguito muy especial, un señor, un señorazo, que se llama el Señor de los Milagros. Vamos a conocer su casita, que es la basílica de esta ciudad tan bonita. ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Esta es la casa del Señor de los Milagros! ¡Ay, mucha gente! Ahora sí, amiguitos, les voy a mostrar dónde vive el Señor de los Milagros en la basílica, dentro de un camerín, un lugar cubierto para que todo el mundo lo pueda ver y pueda orar allí. ¡Vamos! Bueno, amiguitos, aquí les presento al Señor de los Milagros. Y les cuento que hace muchos, muchos, muchos años, cuando todavía los españoles eran dueños de nuestras tierras por allá en la colonia, pues a una inquietita se le apareció un crucifijo en el río de Buga. Y entonces, encontró al Señor de los Milagros. La historia cuenta que ese crístico de madera creció y creció y creció hasta lo que hoy vemos, un Cristo muy grandote. Dicen que hizo muchos milagros desde hace mucho tiempo. Y también que la gente viene a restar, a orar y a pagar muchas, muchas penitencias y muchas promesas para Él. Por eso ha crecido toda la devoción en Buga y así se extendió por todo el país. Así que no se les haga extraño que haya un Señor de los Milagros cerca a su casita. ¡El reporterito!